Y estamos muy contentos porque esto que ustedes acaban de ver hace parte de este documental que recoge todo ese trabajo que han venido haciendo nuestras emisoras de paz en diferentes territorios a lo largo y ancho del país, conectando precisamente a Colombia. Y por eso nos acompaña a esta hora en línea Teresa Saldarriaga, ella es la realizadora de este documental sobre las emisoras de paz. Teresa, buenos días, gracias por estar con nosotros en Señal de la Mañana. Gracias por la invitación y yo también feliz por el estreno de este documental que realmente es absolutamente maravilloso el proceso. Bueno, cuéntenos precisamente Teresa sobre ese proceso, cuántos meses fueron de trabajo yendo a cada una de las emisoras, por supuesto recorriendo el país y en ese contacto permanente evidenciando cómo hacemos ese trabajo desde la radio pública y desde estas emisoras de paz. Fue muy interesante el proceso, siempre nos demoramos como cinco o seis meses visitando las zonas, mirando cómo se está desarrollando ya en el sitio todo este proceso y de verdad me sentí muy gratificada, porque si se está aplicando lo que es el punto 6.5 del proceso de paz, no te imaginas cómo la gente ha recibido estas emisoras, son parte, las necesitaba el país, eran zonas completamente abandonadas y donde está haciendo presencia en este momento el Estado. La gente se apropió inmediatamente las emisoras con programas maravillosos como encuentro donde se socializa con toda la comunidad, las veredas y la región, porque está llegando a todas las veredas y las regiones este proceso de paz. Hay un programa supremamente interesante, de verdad que la mano de RTBC, quien está implementando esto, el trabajo es supremamente interesante, eran zonas completamente abandonadas que han vivido una violencia grandísima y en este momento se han empoderado a partir de este proceso y de los programas que hay.